¡Diálogo abierto! ¿Dónde me puedo inscribir aquí en Barquecimiento y hasta qué fecha le preguntan? Bueno, hasta ahora no tenemos una fecha a tope o límite para que la gente se inscriba. La primera meta es llenar los 100.000 registros y después eso continuaremos porque esto es una lucha que hasta que no tengamos una solución efectiva, pues no vamos a parar y ya nos hemos comprometido como ciudadanos a solucionar nuestro problema. Así que puede ir a nuestras redes sociales, arroba 100.000 vidas, en cualquiera de las redes y ahí en los perfiles de ellas puede conseguir una dirección en internet y puedes registrarte allí o esperar que anunciemos de nuevo las próximas jornadas de recolección de firma donde esperamos amplificar aún más el territorio donde hemos estado. Ya estuvimos hace el fin de semana pasado en todo el estado de Olara y esperamos seguir ampliándonos, si es posible, hasta a nivel nacional. Sin embargo, la persona que nos escribió puede ingresar por la web. Es correcto, es correcto. ¿Es sencillo? Sí, por lo menos en el Twitter, arroba 100.000 vidas o en el Instagram o en cualquier red, en el Facebook. Allí vas a conseguir el registro y ahí constantemente estamos promocionando también la dirección y los puntos de recolección que siempre estamos colocando por lo menos una vez a la semana. Dice, es verdad, hay una crisis humanitaria, no consigo pastillas para la atención también. Buenas tardes, soy diabética, ¿dónde puedo firmar? Bueno, entra un mensaje de texto. ¿Dónde puedo firmar? ¿Ustedes tienen pensado hacer otro punto de recolección, de registro? Sí, sí, y usualmente utilizamos los mismos puntos y lo hemos repetido para mantener que la gente sepa que vamos a colocarnos allí. Por lo menos los sábados nos hemos puesto desde la Plaza Bolívar de Barquisimeto, la Plaza Bolívar de la Parroquia Buenavista, nos hemos puesto en la Pasarela del Cují, nos hemos puesto en la Avenida Lara con Leones, en la Panería de la Nave, en Carora, en Quíbor, en Duaca, siempre tenemos un... bueno, el último fin de semana colocamos un punto en estos sitios. ¿Cuándo fue ese último registro? Esto fue el sábado pasado y fue un registro bastante exitoso, fue una jornada bastante larga, bueno, por lo menos en medio día pudimos llenar bastantes registros y es impresionante como las mismas personas decían, dame planillas, yo me las llevo, porque voy a registrar en mi casa, mi familia, todos sufren o están padeciendo alguna enfermedad y no conseguimos medicinas, así como lo mandan por vía mensaje de texto acá al programa. Gabriel, ¿qué dicen las personas cuando se acercan hacia ustedes? ¿Cuáles son las dudas que le dicen? ¿Incluso les pueden decir si ustedes pueden localizar algún medicamento? ¿Les han dicho? Por supuesto, sí nos han dicho que si podemos darles medicamentos, les hemos aclarado que estamos llenando el registro como una primera instancia, nos estamos organizando y esperamos que este registro pueda salir para muchas cosas, identificar a estas personas que ya están allí y poderlas ubicar a la hora de tener medicamentos en la mano, como también organizarnos para inclusive protestar si no se llegan a dar las soluciones que estamos buscando. En este caso sabemos que hay muchos países que han manifestado al gobierno venezolano querer enviar medicinas a Venezuela en vista de que lo que estamos viviendo es bastante grave, es una crisis sumamente fuerte y nos extraña mucho como el gobierno, y nos preocupa como el gobierno ha dicho que no recibe estas medicinas porque no hay una crisis humanitaria en Venezuela. Entonces, esto es registro, esta denuncia y esta protesta es parte de decirles si hay una crisis, aquí están las personas, aquí está el registro y tenemos que abrir las puertas de nuestro país a la recepción por lo menos, que es un pañito de agua caliente, para la recepción de medicinas para poder salvar vidas en Venezuela y que no empiece a, continúen muriendo venezolanos por falta de medicinas. No podemos dejar que un venezolano más muera por falta de medicinas. 0412-508-90-05 para sus mensajes. Movimiento Ciudadanos 100.000 Vidas, representado por Gabriel Lugo. Aquí en Diálogo Abierto somos 93.5 FM, pero también por el canal 17 Inter. En este registro que ustedes llevan, ¿cuál es la enfermedad que va de bandera? Bueno, impresionante lo acabas de decir, la atención, hay un registro bastante amplio de las personas que sufren de la atención, como también las personas con diabetes, es bastante grande el número de personas que se han registrado allí. Pero lo impresionante es que la gente sí entienda el poder que tiene en sus manos como ciudadanos el organizarnos y exigir nuestros derechos y que no podemos ver como normal algo que no es normal. Y porque esté pasando por un tiempo prolongado, que tengamos más de un año, dos años, una escasez de medicina o el tiempo que consideremos que tenemos esto, yo creo que esto se ha grabado más en los últimos años, no podemos verlo como normal y no podemos acostumbrarnos a una situación que definitivamente no es normal. Hay gente que decía, bueno, pero es que tampoco es que ha sido tan grave, se murieron uno o dos en un hospital. Con que muera un solo ser humano, con que muera un solo venezolano, por falta de medicina, por escasez de medicina, pues ya eso es una violación de los derechos humanos, ya eso es una violación de tu derecho a la vida, que está garantizado en nuestra Constitución, el artículo 83, 84, 85, lo deberíamos revisar y poder exigir nuestro derecho. Eso es grave. ¿Ustedes han también solicitado el número telefónico de las personas que se están registrando? Sí, solicitamos el número telefónico, el correo electrónico y, bueno, su nombre y apellido y medicamento y enfermedad que está padeciendo, que está sufriendo. ¿Cuál es el caso que ustedes, desde la coordinación de 100.000 vidas, han visto muy fuerte y que les ha tocado impactante? Bueno, en lo personal, yo creo que cada uno de los miembros del movimiento, que es un movimiento articulado por diferentes representaciones de la sociedad civil, hay personas afectas a la política partidista, hay personas no afectas a la política partidista, hay organizaciones ciudadanas, como decía, Fundaparkin, son amigos con diabetes. En lo personal, en una entrevista, una vez con las personas de amigos con diabetes, ellos nos contaban cómo les tocaba desconectar a niños de 8 años de las bombas de insulina, porque los repuestos de la bomba de insulina ya no se consiguen. Y cuando ellos fueron al ministerio a reclamar, porque esto es un equipo que vino en algún momento por el Seguro Social hace más de 15 años, el ministro les dijo que es que los pacientes con bombas con insulina eran unos pacientes privilegiados. Y que ellos le tuviesen que decir a una mamá que tiene que desconectar a su niño porque no consigue el repuesto para la insulina, porque su páncreas no está funcionando bien, eso es desgarrador. Estamos hablando de un niño de 8 años, estamos hablando de una vida que está en plena formación del futuro de nuestro país, que se está formando allí, que está padeciendo una enfermedad, una condición y que tiene que empezar a buscar otros métodos como inyectarse todos los días el cuerpo si es que consigue la medicina o empezar a sufrir una cantidad de variaciones en su cuerpo y en su salud porque no consigue lo básico para él que es una insulina. Eso es desgarrador. Sí, realmente son historias que desde Diálogo Abierto nosotros estamos proyectando porque la idea es que usted se registre, si tiene algún medicamento que no consigue hasta ahora o padece alguna enfermedad, bueno, usted debe ubicar al Movimiento Ciudadanos 100.000 Vidas, Gabriel Lugo, también representado por este movimiento. Usted envía también su mensaje 0412-508-90-05, 0412-508-90-05. Ustedes pudieran dar algunas planillas también para que algunos organizadores puedan llevarse a sus casas y poder recolectar estas 100.000 vidas, estos 100.000 registros que ustedes quieren llevar. Claro, y esto es lo bonito de un movimiento ciudadano, que buscamos que la cabeza somos todos y quienes estamos llevando la bandera somos todos, cualquier persona. Si tú, Angélica, me dices yo quiero llenar unas planillas, pues por supuesto entregamos unas planillas y tú eres una bandera del movimiento y lo llevas como bandera porque es una cosa que es un padecimiento que seguro afecta a algún miembro cercano a ti o algún familiar y te va a mover, llenar un registro para luchar por los derechos de cualquier venezolano que está padeciendo por la salud. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Tienen alguna sede donde nosotros podemos conectarnos con ustedes, con el movimiento 100.000 Vidas? Bueno, pueden conectarse a través de nuestras redes sociales, arroba 100.000 Vidas en todas nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, a través de allí pueden comunicarse con nosotros vía mensaje directo o nos mandan un mensaje vía cualquier red social y allí estamos inmediatamente atentos para responderles y por supuesto serán parte de un movimiento que está luchando por un derecho fundamental y básico que es el derecho a la salud, el derecho a la vida. Gabriel, vamos a interactuar con la audiencia y dice, buenas tardes, ¿podría dar dirección donde llevar medicamentos para ayudar? Es la señora Ramona, ¿qué le decimos a la señora Ramona? Bueno, la señora Ramona igual, que por favor pueda comunicarse vía nuestras redes sociales o si no te pedimos el número de Ramona a ti, la contactamos al final del programa, pero agradecidos por esa ayuda y todo el venezolano que quiera trabajar en torno a esto, pues también es bienvenido. Vía las redes sociales, repito, arroba 100.000 Vidas, allí se puede comunicar con nosotros. Le dice, buenas tardes, Angélica, me parece muy buena la iniciativa, quisiera saber cuántos registros llevan hasta el momento. Hasta ahora llevamos más de 40.000 registros y esperamos llegar, apenas lleguemos a la primera meta que son 100.000 registros, vamos a tomar la primera acción que es ir con todos los que nos quieren acompañar a entregar este registro al ministerio y exigir que por favor de una buena vez por todas se tomen cartas en el asunto de la salud. Cuando usted habla de 40.000 registros, estamos hablando de apenas dos días. Bueno, apenas dos jornadas que sería así, que llevamos en dos semanas. Dos semanas. Es correcto. Es decir que ha sido... Y como Movimiento Ciudadano que nació tal cual, somos personas de la sociedad civil, líderes estudiantiles, líderes sociales, personas desinteresadas que quieren ayudar porque bueno, tienen un familiar que lo está sufriendo o se sienten ellos mismos también partícipes, fundaciones, organizaciones como Fundaparking, Son Amigos con Diabetes, entre otros, que están dispuestos a ayudar y bueno, así es que lo hemos hecho. Vamos a hacer una pausa, pero en este corte te vamos a despedir Gabriel, vamos a conversar con tu compañero... Con Enderson. Con Enderson. Vamos a estar conversando también con Enderson que forma parte del Movimiento Ciudadanos 100.000 vidas, agradecida a Gabriel por estar acá y informarnos acerca de esta iniciativa, pero vamos a estar conversando también con tu colega para que podamos conversar sobre este tema, amigos, tan importante para nosotros, para ustedes, en Diálogo Abierto.